Vale, empezamos entonces. Sí, selección de inversiones, selección de BAN, TIR y todo eso. Leéislo aquí, sesión 19 de mayo de 2020, economía segunda, ¿estáis leyendo esto? Vale, bueno, pues entonces esto. Bueno, acordaos que vamos a... Esto era lo del BAN, el TIR, el PAYBAC, todo aquello, que esto suele caer también a veces en... Y además, últimamente, en los últimos años, os gustaría exponerlo mucho, porque hubo una época que había una especie de pacto para que no cayese, pero a veces caía, ¿no? Entonces, cuando tenemos una inversión, acordaros que había lo que era el A, que era el desembolso inicial. Que era, por ejemplo, el coste de una máquina. Y luego, cada año teníamos una serie de cobros, que eran los CSUIs, y una serie de pagos, que eran los PSUIs, ¿no? Y cuando hacíamos PSUIs menos CSUIs, era cuando teníamos el flujo de caja, que era QSUIs, ¿vale? Esto, normalmente, a lo mejor dicenos, los cobros anuales son 2.000 euros y los pagos anuales son 1.000 euros. Pero a lo mejor, hay veces que, si se reincorpora a alguien, que me lo vaya diciendo para apuntar, ¿eh? Por ejemplo, va un poco de guay si, en vez de decir los pagos, dicen... Los cobros, perdón, los pagos, perdón. La amortización es de 500 euros. Bueno, pues la amortización es que se da cuenta... Ah, el desembolso inicial. Y esto ya al revés. Y cobros menos pagos, ¿eh? Acaba. Dale, la A y el desembolso inicial. Y la A menos tal, ¿no? Entonces, nos dice, a lo mejor, una amortización de 500 euros. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que una amortización de un pago, ¿no? Porque nos lo puede, a lo mejor, así, dar desilvanado. Pero, porque hay veces que quieren ir de tal y ponen esto en un examen. En la universidad yo entiendo que se pueda poner, pero bueno, un examen de BAU tampoco me parece, pues... En un examen, el sexto examen, en el que el alumno está estresado de todos los días, pues debería hacer las cosas más claves, ¿no? Entonces, tenemos una serie de cobros anuales, y esto ya los cobros anuales y los pagos, ¿no? Entonces, imaginaos que la vida útil de la inversión ya está. Esto sería el año 0 cuando hacemos la inversión. Este sería el año 1, el año 2, el año 3, puntos suspensivos, y el año n, ¿no? Entonces, aquí habría un Q sub 1, un Q sub 2, un Q sub 3, y un Q sub n, ¿no? Y luego, en algunos casos, cuando los criterios son dinámicos, danos la tasa de descuento, que era aquella K, que normalmente puede ser del 5% o del 10%, ¿vale? Y luego era, teníamos que compararlo con el tipo del I, que, bueno, ya veremos un ejercicio, ¿no? Entonces, esto ya llegamos en lo que se basa en todos los criterios de selección de inversiones, ¿no? ¿Puedo pasar? Vale. Entonces, voy a... Eh, perdón. En la Q, y el flujo de caja. Esto... Ah, la K, el 5% y el 10%, esto y la cuota, esto y la cuota que nos apliquen en el BAN, y la cuota de descuento. ¿La acordáis vos? 5% y 10%, puede ser 5%, puede ser 10%, puede ser 7%, puede ser la cantidad que nos pongan. Normalmente hay que ser 5%, porque era aquello que poníamos en el denominador, que era 1 más 0,1, si era el 10%, y era al cuadrado, al cubo, cada año, ¿no? ¿Vale? Entonces, cuando tenemos inversiones, decíamos que había una serie de criterios, que eran los criterios estáticos. Los primeros, que los criterios estáticos no eran buenos, porque entre tres cosas no tenían en cuenta el efecto de la inflación, el efecto del tiempo, si, por ejemplo, se recuperaba todo en los primeros años, era mejor, pero no nos dábamos cuenta que a lo mejor si aquí al final, en los últimos años, había una cantidad de dinero mucho mayor que lo de los primeros años, eso no lo valoraban, no valoraban la importancia y la colocación de los lujos de caja, tampoco, ¿no? Entonces, entre ellos había, estaba primero de todos el payback, vale, y en el payback, acordaos que había dos posibilidades, la primera, era cuando los flujos de caja eran entonces iguales, Q1 igual a Q2, igual a Q3, igual a Qn, vale, dime Hugo, pero Hugo, ¿quién está hablando ahí? Iván, a ver, dime Iván, ¿qué duda tienes? Ah, vale, entonces alguien te va hablando, vale, pues alguien te va hablando, pues alguien te va hablando, bueno, igual, entonces, la fórmula del payback en este caso, era, acordaros, A partido de un Q cualquiera, ¿no? Esto es un número de años, que tardábamos en recuperar la inversión, ¿vale? Y luego la segunda posibilidad era cuando los flujos de caja eran distintos, Q1 distinto de Q2, distinto de Q3, distinto de Qn, o al menos uno de ellos era distinto, entonces aquella era en la que teníamos que ir haciendo aquello de el primer año, era A menos Q1, si era mayor que cero, no recuperaba, segundo año, era A menos Q1, más Q2, si era mayor que cero, no recuperaba, y así sucesivamente, hasta el año, en el que, por ejemplo, ponemos el año K, o el año I, en el que, A menos, Q1, más Q2, más, puntos suspensivos, Q2 I, fuese igual a cero, que era cuando recuperaba, ¿acordáis vos? y aquello después lo de la prorratear, que en la EBAO no os van a pedir que prorrateéis los meses, si lo ponéis, si lo hacéis, que tengáis tiempo, pues cojonudo, si no, no pasa nada, ponéis dos años y pico, por ejemplo, y decíamos que en el caso del payback, se elegía, se elegía, aquella inversión, en la que el número de años, fuese, menor, ¿vale? porque lo que nos decía era, que recuperaba más rápido, ¿acordáis vos? ¿vale? luego hacemos un ejercicio, para que, con una inversión son, ¿vale? luego teníamos, el segundo caso era, el flujo, neto, total, que era, la fórmula flujo neto total, era, el sumatorio, de los cursusis, partido de A, o sea, sería, vaya, curso 1, más curso 2, más curso 3, más puntos suspensivos, curso N, partido de A, ¿vale? ah, no recupera, no recupera, no recupera, espera, vale, acordaos, que, podemos poner, menos A más, o A menos, ¿eh? y es lo mismo, acordaros, porque el tema Y, que quede, que este valor, este valor, por ejemplo, puse yo el año Y, que sea igual a cero, porque en el momento que Y igual a cero, Y hay que recupera, por ejemplo, imagínate, compramos una máquina, que nos cuesta 1000 euros, y el primer año, son 200 euros, el segundo año, 500 euros, vaya, 500, y el tercer año, son, pues por ejemplo, 300 euros, entonces, sería, 500 más 500, tardaría tres años en recuperar, ¿vale? tenemos que buscar siempre, el tiempo que tarda en recuperar, entonces, ahora en el flujo neto total, bueno, pues, la fórmula era esta, y acordaros, que la inversión era buena, siempre, que, fuese mayor que cero, ¿vale? lo mismo, que en el flujo neto medio, flujo neto medio, y una media aritmética, sea, sumatorio del curso Y, partido del número de años, partido de A, y esto sería, curso 1, más curso 2, más curso 3, más puntos suspensivos, curso N, partido del número de años, y partido de A, y lo mismo, cogíamos aquella que fuese, mayor que cero, ¿vale? ¿Todos de acuerdo? ¿Vais todos al mismo ritmo? Vale. Estos son los criterios estáticos, acordaros con los criterios estáticos, lo malo que tenían era eso, que no tenían en cuenta lo que os decía, pues, con ese efecto de la inflación, el efecto de la tasa de capitalización, o sea, la tasa de interés que nos ponen, el efecto de cómo van situados, los flujos de caja, si se recupera todo al principio, pero luego al final hay una rentabilidad mayor, eso no lo valoren, ¿vale? Todos estos serían, como os digo, los criterios estáticos. Vamos a ver ahora los criterios dinámicos, criterios dinámicos, solo hay dos, que estos sí que son mejores, porque todo lo que no he tenido en cuenta los anteriores, tienen en cuenta estos, ¿no? Entonces, el primero de todos, es el que se llama el BAN, ¿vale? Y el BAN sería, menos A, más, Q sub 1, partido de 1, más K, más, Q sub 2, partido de 1, más K, al cuadrado, más, puntos suspensivos, Q sub n, partido de 1, más K, elevado a la N. Y esto tiene que ser siempre mayor que 0, para que la inversión sea buena, para que la inversión, sea buena, pues tiene que siempre, el BAN, ser mayor que 0, y si por ejemplo tenemos dos inversiones, la primera, que es mayor que 0, y la segunda, que es mayor que 0, elegimos siempre, la mayor de los dos, por ejemplo, imaginaos que la 1 vale, 3.555, y la 2 son, 4.200, pues como la 2, y es mayor que la 1, cogemos la 2, ¿vale? Por si, por si, por si os lo ponen en la EBAO, recordaros, si consideramos la inflación, si existía inflación, la inflación poniase siempre en el denominador, ¿vale? Entonces la fórmula quedaría, como menos A, más Q1 partido de 1 más K, por 1 más I, que sería la cuota, la tasa de inflación, más Q2, 1 más I, sí, 1 más K por 1 más I, el segundo era, 1 más K cuadrado, estoy en acá, por 1 más I al cuadrado, más, puntos suspensivos, QN partido de 1, 1 más K elevado a la N, por 1 más I elevado a la N, y tiene que ser también mayor que 0, para que la inflación sea buena, en donde K y en la tasa de descuento, que está dándosla siempre, y la I, ¿perdona? No, 1 más I, 1 más K y 1 más I, y es siempre lo mismo, el denominador de 1, siempre 1 más K, y si hay tasa de inflación, 1 más K por 1 más I, ¿vale? ¿vale? Y en la fórmula de arriba, y esa fórmula, pero poniendo el 1 más I, también abajo, ¿vale? Y ahora la otra, que era el TIR, que era la última de todos, que era cuando solo la podíamos hacer, cuando, cuando, bueno, a ver, puede hacerse siempre, pero a vuestro nivel, y he dejado a plantear, o solo cuando son dos años, acordaos que el TIR era aquella tasa, que hacía que el BAN, fuese igual a cero, entonces decíamos que, menos A, más, Q sub 1, partido de 1 más R, más, Q sub 2, partido de 1 más R, al cuadrado, más, Q sub 3, partido de 1 más R, al cubo, más, puntos extensivos, Q sub N, tiene una Q, partido de 1 más R, elevado a la N, era igual a cero, y cuando decíamos que era buena la inversión, bueno, pues, acordaros, no meter la pata, porque hay veces que pasa, y no decir, cuando R, Y mayor que cero, Y, cuando R, Y mayor que K, ¿vale? Siempre, cuando R, Y mayor que K, y si tenemos dos inversiones, la primera, antes, que el R sub 1, Y, por ejemplo, el 5%, por ciento, y la 2, Y, por ejemplo, el, R sub 2, y el 12%, y yo sé que la K, Y el 10%, ¿vale? Pues, la que Y buena, Y la segunda, porque, el R, Y mayor que el K, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ahora, lo último que nos queda, es dibujar una inversión, dibujar, una inversión, ¿vale? Que, era, bueno, pues, en el eje, en el, en el ordenadas, pues, teníamos, algo así, y la inversión, era, de esta forma, siempre, esto sería, el BAN, de la inversión, ¿vale? Aquí, acordaros, que era, el valor de, menos A, más, la suma, de los Q sub i, y aquí, este, que teníamos aquí, precisamente, era, el R, que Y, el que anula al BAN, por eso, decimos que el BAN, el R, y el valor que anula al BAN, que hace que el BAN, sea igual a cero, ¿no? Entonces, imaginaos, que nos dice, que este, Y el del 12%, y este, y que tenemos que, la K está aquí, que Y el 10%, luego, la inversión, sería buena, ¿vale? Muy bien, entonces, vamos a hacer un ejercicio rápido, con una inversión, que me inventé yo ahora, vamos, dime, perdona, el que, perdona, sí, aquí, sí, mira, esto, expongoslo aquí grande, y el menos A, más, el sumatorio de los Q sub i, es de igual 1, hasta, hasta n, y esto sería, menos A, más, Q sub 1, más Q sub 2, más Q sub 3, más, puntos suspensivos, Q sub n, ¿vale? Venga, entonces, vamos a hacer un ejercicio, ¿puedo pasar? Vale, vamos a hacer un ejercicio, con una inversión solo, y de dos años, nada más, ¿vale? Para, vaya, para, para que, bueno, más adelante, hacemos si son más, y los que vayáis a hacer la EBAU, pues hacemos más, y eso, pero, vamos a hacer solo una, pues ahora, pues de dos años, ¿no? esto sería A, esto sería A, el Q sub 1, el Q sub 2, A, pues por ejemplo, 8000, voy a dáosla directamente, ya como, Q sub 1 y Q sub 2, no voy a dar, acordaos que Q sub i, era, los C sub i, menos los pagos, ¿no? Cobros menos pago, pero voy a dáosla directamente, ya como, cobros y, como flujo de caja, pues por ejemplo, esto haría en, 6000, y esto sería en, 4000, ¿vale? Entonces, acordaos que por ejemplo, si hay un flujo de caja que sea negativo, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es restarlo, no es, meter la pata, eso hay ejercicios, y vídeos en el correspondiente tema, en el que por ejemplo, había un hueco en el segundo, y era cero, si, por ejemplo, aquí nos pusiese Q sub 3, pues aquí no ponemos nada, porque la inversión ya terminó, luego sería una inversión de dos años, salvo que nos dijese que la inversión ya de tres años, pero bueno, eso ya lo especifica, ¿no? Entonces vamos a empezar con el, payback, y aquí lo que tenemos que darnos cuenta, de que, Q sub 1, y el instinto de Q sub 2, entonces la fórmula, a partido de Q no me vale, entonces tengo que hacer, y decir, primer año, no vamos a cambiar de color, decimos primer año, pues Y, menos 8000, más 6000, esto Y distinto de cero, luego no, recupera, y el segundo año, como, menos 8000, más 6000, o podéis poner, a ver, si ponéis 8000, menos 6000, yo lo mismo, las cosas Y, que sea igual a cero, ¿no? Eso acordaos, que habíamos dicho lo en clase, que no pasaba nada, podéis poner, 8000, menos 6000, o menos 8000, menos 6000, la idea de que quede igual a cero, más 4000, entonces aquí, como en este caso, ya no Y igual a cero, Y mayor que cero, recupera, ¿vale? Esto de mayor y cero, Y menor Y, según como pongamos los signos de aquí, esto sería lo mismo, que si pusiese, 8000, menos 6000, ¿da eso os cuenta? Porque vamos a Y llegar a cero, a que sea igual a cero, ¿vale? Esto Y, no es importante, pero bueno, entonces, si, si, yo lo mismo, yo lo, ¿cómo? Sí, sí, claro, yo lo mismo, yo lo que te estaba diciendo, claro, claro, sí, sí, claro, y recupera, ya me salió muy positivo, a ver, yo lo que acabo de poner aquí arriba, Estela, es que yo puedo poner 8000, menos 6000, o 8000, menos 8000, más 6000, yo lo mismo, el tema Y, que sea igual a cero, la historia de que, esto, llega un momento, un año, en el que sea igual a cero, ¿vale? Es que, arriba, no sé si os lo puse como más, o como menos, pero yo lo mismo, la idea, que tenéis que tener, ya que, sea igual a cero, mira, aquí, aquí puse, puse lo al revés, claro, en este caso, sí, en este caso, sí, cuando, 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 cuando tú pusiste 8000, menos 6000, y luego hiciste 8000, menos 6000, más 4000, en ese caso, ¿y cuánto recupera? Yo como puse el menos, pero yo lo mismo, de hecho, quería hacer lo de los dos, para que os dices cuenta, que la historia de que, sea, en el momento, llegue a un año, que sea igual a cero, ¿vale? Entonces, yo podría ser más meticuloso, y decir, aquí recupera, en un año, o sea, inicialmente, digo un año, y pico, ¿no? Y estaría bien, a nivel de segundo de bachiller, estaría bien, pero si quiero ser un poquitín más, meticuloso, digo, un año, y el pico, ¿cómo lo prorateo? Pues, yo digo, 8000, menos, o menos 10.000, más, perdón, menos 8000, más 10.000, son, eh, 2000, ¿no? Entonces, estoy un cero, eh, yo digo, ¿cuánto me queda, en el segundo año? Pues, digo, menos 8000, más 10.000, o cuánto me paso, perdón, sería en 2000, ¿no? ¿vale? O sea, que en el primer, del primer año al segundo, quedaría en 2000, por pagar, o por recibir, perdón, entonces, el último año, son 4000, yo digo, entre 12, para saber lo que llega al mes, ¿alguien tiene una calculadora por ahí? Mira, a ver, 4000 entre 12, vaya, al mes, entonces, si digo, 2000, entre, 333, 3, ¿cuántos son? ¿cuántos salen? 2000 entre 333,3, que son 6, más o menos, 6, vale, 6 meses, vale, entonces, sería un año y 6 meses, daisos cuenta, estoy en el pronunciar, si lo hacéis así en la EBAU, está bien, si lo dejáis con un año y pico, está bien, porque si os ponen, dos inversiones, una va a ser un año y pico, ¿vale? ¿queda claro el payback? vale, entonces, ahora vamos a ver el, flujo, neto, total, flujo neto total, acordaros que era, el sumatorio del curso y, partido de a, entonces, sería, 6000, más 4000, partido de, 10, 10.000 era, no, 8000, ¿no? 8000, ¿qué era? 8000, 8000, y serían, eh, 1,25, como y mayor que 0, la inversión y buena, ¿vale? Luego tenemos el flujo neto medio, flujo neto medio, que sería, el sumatorio de Q sub i, partido de n, partido todo de a, y sería igual a, menos 6000, perdón, menos no, más 6000, que menos, más 4000, partido de 2, y partido todo ello, de 8000, que sería, 1,25, entre 2, ¿cuánto sale? 0, 0,70, 0, mira a ver, vale, esto sería, 0,625, que Y también mayor que 0, luego la inversión sería buena, ¿vale? Estos serían los criterios estáticos, ¿puedo cambiar? ¿Vale? entonces, si ahora vamos a los criterios dinámicos, el primero que tenemos de todos, Y, el band, y el band era, menos A, en este caso, más, Q sub 1, partido de 1, más K, y más Q sub 2, partido de 1, más K al cuadrado, y esto tiene que ser mayor que 0, ¿qué me falta aquí, para que, para padecer el band? ¿qué falta para hacer el band? ¿qué me falta? muy bien, la K, claro, la K, imaginaos que Y es el 10%, para que salga más alto, entonces, digo que el band este, Y, menos A, que eran 8000, menos 8000, más 6000, partido de 1, más 0,1, y más, 4000, me parece así, 4000, partido de 1, más 0,1, al cuadrado, ¿vale? lo que nos salga, tiene que ser mayor que 0, ¿vale? ¿de acuerdo? Imaginar que me dices, ¿qué pasaría, si se sabe, que la tasa de inflación, y es del 5%, bueno, pues, el nuevo band, con la inflación, sería, ya hago directamente, menos 8000, más 6000, partido de 1, más 0,1, por, 1, más 0,05, y más, 4000, partido de 1, más 0,1, y por, al cuadrado, y por, 1, más 0,05, al cuadrado, ¿vale? al cuadrado, inflación, voy a ponerlo aquí, voy a ponerlo aquí debajo, para que no quede así, tan chapucero, o sea, menos 8000, el banco, una inflación, más 6000, si no, ahí queda un poquito incutre, 1, más 0,1, por, 1, más 0,05, ¿vale? que sería la inflación, y más, 4000, 1, más 0,1, al cuadrado, por, 1, más 0,05, al cuadrado, ¿vale? es que ahí, no se veía muy bien, entonces, vale más, déjalo así, claro, ¿vale? y el único que nos queda, es el tir, que en este caso, sí que se podría hacer, pero, tampoco vamos a, a perder tiempo, en, hacer una acción, de segundo grado, en segundo bachiller, que sería, menos a, más, q, partido de 1, más r, por, más, más, q, su 2, partido de 1, más r, al cuadrado, igual a 0, entonces, ¿cómo quedaría esto? ¿os quedaría? La r, hay que calcularla, acuérdate, acuérdate, era cuando, vamos a hacerlo, menos a, esto sería, menos 8000, más, eh, ¿cuánto era? 6000, la primera, 6.000, partido de 1, más r, más, 4000, partido de 1, más r, al cuadrado, este igual a 0, ¿vale? Lo primero que, claro, 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 lo primero que hago, y, quitar los, los ceros, y dividir entre 2, ¿vale? Y quedaría, 4, menos 4, más, 3, partido de 1, más r, más r, más 2, partido de 1, más r, al cuadrado, estos son cosas, que con los, con el tiempo, vas dándote cuenta, porque, todo el mundo, lo que hacemos, si no, y ponernos a operar, con, 8000, 4000, 6000, y volvemos, los locos, entonces, menos 4, por 1, más, r al cuadrado, más, 3, por 1, más r, y, más 2, igual a 0, porque este va para aquí, Entonces, bueno, sería hacer esta operación, que, llegaríamos a una función, pues, por ejemplo, a r cuadrado, más, b r, más c, igual a 0, en el que tendríamos, dos raíces, una va a ser negativa, acordaros, la negativa, no nos vale, en economía, lo negativo, en principio, no nos vale, aunque, queda no solo dibujarla ya, que tampoco tal, aunque, sabéis que, hace un mes, coincidió esto, de que los precios, de los futuros, del petróleo, fueron negativos, no sé si, os enterasteis, yo creo que lo hablé, en varios vídeos, en la Texas, West Company, que ya donde está, almacenado todo el petróleo, que no sigue, que se va a utilizar, ahora directamente, sino que, la gente, cómpralo, como inversión de futuro, como aquello, que os había comentado, de las naranjas de Valencia, para el 2025, pues lo mismo, entonces, el 24 de abril, o sea, el 25 de abril, era el último día, en el que se podía comprar, el petróleo, de junio, entonces, que pasó, que el 24, tenían los depósitos llenos, los containers, que son enormes, ya veis, como son los oleoductos, de petróleo, los depósitos de petróleo, está bien hasta arriba, y claro, tenían que venderlo, porque al día siguiente, iba a llegar, todo el petróleo, que venía de, de los países de la OPEP, que no pueden parar la producción, porque parar la producción, sería un coste altísimo, entonces, y el precio del barril de petróleo, del futuro, estaba en 60 y pico dólares, pero claro, como tenían que echar ese petróleo fuera, y no tenían otra opción, tuvieron que, no solo regalarlo, sino pagar a la gente, que ellos iban por el petróleo, entonces, ¿qué pasó? Que pidieron permiso, a la bolsa de Boston, que es donde cotiza el crudo, como futuro, y de haber sabido, pues hubiésemos, puesto pasta a todos nosotros, o hubiésemos hecho una oferta, y hubiésemos comprado, entre todos, mil barriles de petróleo, para junio, porque no íbamos a pagar nada, sino que nos iban a pagar, 36 con no sé cuánto, dólares cada barril, o sea, la situación fue tan sumamente, caótica, debido a todo el tema del coronavirus, que la gente no, como no hay viajes de avión, la economía no estaba produciendo, a nivel mundial, ni nada, sobraba petróleo, entonces, ¿qué pasó? Que tuvieron que regalar el petróleo, no solo regalarlo, sino pagar a la gente, que ellos fuese a sacar el petróleo de allí, ¿no? Y eso fue algo, que fue una circunstancia, que nunca en la vida había pasado, y que rompe todos los enormes, de lo que hiela, la teoría económica, ¿no? El tema de los precios, y estas cosas, bueno, y ya para dibujar la, la, la inversión, bueno, pues, ponémosla siempre a ojo, bueno, les tengo que esperar, ponémosla siempre a ojo, una cosa así, esto sería el BAN, de la inversión, y este valor de aquí, y el que yo os decía, menos A, más, Q1, y más Q2, que sería, menos A son, menos 8000, más 6000, más 6000, y más 4000, esto sería 2000, ¿vale? Y aquí sería el valor de R, imaginaos que el R nos salió, pues por ejemplo, el 12%, y este sería el valor de K, que era el 10%, correcto, luego, la inversión, sería buena, ¿no? Porque, si nos salió que el BAN, era positivo, y, y que la K, aquí, la R, perdón, la R su 1, por ejemplo, que fuese mayor que 0, que también era, mayor que K, pues, la inversión, sería, buena, ¿vale? ¿Alguna duda? Vale. Quedado por hacer, que, si tenéis, si creéis que hay inconveniente, estaba pensando ahí ahora, aquello que os decía de, voy a ponernoslo aquí, lo de, el FIFO, LIFO, y, precio, medio ponderado, que era, aquello que lleve parte de contabilidad, que os iba a explicar a los de la BAO, pero bueno, tampoco tan mal, que los demás lo sepáis, son fichas muy rápidas, si queréis, hacemos la clase esta el viernes, ¿vale? Como queráis, ¿eh? Yo igual me da, si creéis que, tenéis mejor el punto en valor, la productividad y todo eso, y que estaría bien el viernes, a las 10 y media, hacer esto, ¿vale? ¿Cómo lo veis? ¿Mejor? Sí, mejor el 10, entonces a las 10 y media, vale, pues entonces, hacemos la sesión del viernes, a las 10 y media, esto, porque tenéis con Gerard, a las 11 y media, luego, ¿no? Vale, pues entonces, a las 10 y media, nada, esto ya es rápido, en media hora, va sobrado, ¿vale? porque son fiches, son, son unes fiches de esta forma, ¿no? Bueno, vaya, son fiches, joder, voy a ir un poco para abajo, porque si no, son fiches así, ¿no? aquí estarían las unidades, entonces, aquí, son como si fuesen Excel, y van entrando, las unidades que van entrando, sucesivas, aquí, por ejemplo, son entradas, y aquí salidas, Entonces, por ejemplo, mil unidades a un precio, mil unidades a otro, entonces, la salida, va, en función de si es FIFO, LIFO, o precio medio ponderado, saliendo, o vendiéndose, a un precio distinto, vale, dudas o algo, ya, respecto al tema de, de, los criterios de evaluación, y tal, ya os digo que no sabemos nada, voy a cortar aquí,